¡Ey mi vale ven acá! Pero el sonido de tu carro es... Taca 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 o raca taca raca taca raca taca A ver espere, ¿cómo es el sonido taca taca y cómo es el sonido raca taca? Suena como haciendo pizza o como amasando pan ¡Ey mi vale! Pero si el que vino por un sonido en el carro fuiste tú Usted es el que debe decirme cómo es el sonido, ¿a cuál se parece? A ver, em... La otra vez suenaba como burbujeando ¡Ah! Si suena burbujeando, pues es la fuga en el circuito de refrigeración, ajá Mmm... Mejor era yo, acuérdese, que tengo el mofle agujereado El sonido burbujeando era mío, ese día comí, comí pizza con leche, mijo, acuérdese Eso me puso a corcoviar el arranque Ya, ya, ya entendimos Bueno venga, pero explíqueme cómo es el sonido, para ver si lo identifico ¡Ey! Póngale cuidado mi vale, el sonido raca taca suena así No, 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 definitivamente ese no es el ritmo Yo todavía me pregunto por qué le decían a W que le apagara la luz ¡Ey mi vale ven acá! Si el sonido no era raca taca, entonces me preocupa Porque el sonido taca taca es como así Sí, 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 chino, creo que es así Joda mi vale, si te la clavaste toda, va Esto sí es grave, porque si fuera raca taca y vas de afán Te podés ir relajado y esa vaina te aguanta unos 20 días más mientras decidís arreglarlo, ajá Pero si es el sonido taca taca, ahí mínimo mínimo se va de bajada de motor y calibración del chasis, ajá Hermano, no me diga eso, yo necesito salir de afán Yo necesitaba que fuera el taca taca Pues compa, no se preocupe porque le tengo la solución, no joda Oiga chiqui, hermano y cuál es la solución, porque aún no escucho el taca taca Ey, mi compa, tú tranquilo, mírate esa vaina, ajá ¡Pri! ¿Cómo fue? ¿La solucionaron? Mijo, ¿cómo le explicara yo lo que pasó? ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que pasó? A ver, mío, cómo le resumo Mijo, usted se ha visto la película El Crucero de las Locas Pero Ernesto, no exagere, es que con esos temas es imposible, son irresistibles Es como si a usted le pusieran, no sé, a ver Se acabaron los tiempos en que yo te... ¡Eh, eh, eh! Venga, venga, cálmese, cálmese Era solo para que viera lo que se siente Sí, ¿ve? Hay canciones que son irresistibles Bueno, 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 ya El punto es que el chiqui nos dijo que podíamos irnos y que había un 50% de probabilidades de que todo salga bien ¿50? ¿Y el otro 50 qué? Se pone la canción que nos recomendó y listo, se soluciona, hermano Bueno, póngala pues Bueno, no, hermano, concentrémonos Bueno, yo opino que por lo menos nos llevemos el kit de embrague Uno nunca se imagina lo que pueda necesitar en la vida Sí, yo, yo saqué el kit de embrague para llevarlo, pero el atarantado ese me lo quitó Preste, preste Embrague, don Ernesto, dije kit de embrague, no de embrague, tan conveniente, ¿no? No, 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 venga, venga, traiga para acá Esto hay que botar Felicidades, ya no tendrás problemas con quedar inconsciente en las calles por culpa del alcohol Ah, bueno, supongo que habrán excepciones Y si mejor lo llevamos a hacer la revisión tecnomecánica, de verdad, ¿hay en auto listo? Pues nos tocaría aplazar la salida, porque toca agendar cita Pues hermano, yo la verdad confío en la palabra del mecánico Él me prometió que todo iba a salir bien Esos manes saben, tienen maña, chino ¡Hey, mi Vale! ¡Su carro ya quedó listo, ah! Compá, no se me preocupe, esas cosas sobraron No, no, no se preocupe, mi Vale, son cosas innecesarias, ah Pura maña del fabricante, pa' cobrarle a usted más Pero, ¿y qué hago con esto? Esto no iba dentro del carro ¡Hey, mi Vale, pero se va a complicar la vida! En esta vida hay que encontrar soluciones Y no solo hablar de los problemas, no joda Le están estorbando estas partes que sobraron No se preocupe, mi Vale, que aquí le resolvemos, ah ¡Listo, mi compa! ¡Ensáyalo, ve! También le calibre la guaya del pito, porque la tenía extensionada Mejor salgamos de una vez Voy a ir trayendo las maletas, mijo, ya vengo Yo todavía tengo mis dudas Ya, ¿por qué no estuve allá con ustedes? Si no, les daría una opinión ¿Qué opinas, Jero? Chinos y tanto miedo tienen Tengo una solución para evitar cualquier accidente en el carro ¡Lo vamos a llevar a la tecnomecánica! Entonces, mijo, ¿cuántos Ave María son los suyos? A ver, yo tengo 45 Ave Marías y 50 Dios te salve Los Dios te salve y los Ave Marías son los mismos Muy bien, mijo, se ganó una medallita de San Antonio, tenga ¿Y esto pa' qué? San Antonio es experto en ayudar a la gente fea Que ya se está quedando solterona y los está dejando el tren Yo por aquí tengo los 14 cañonazos del santísimo sacramento Los misterios del apóstol encarnado de la concuspicencia de los tiempos venideros Y por aquí tengo dos mil de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Bueno, mijo, no se diga más Los mil Jesúses míos, más los rezos de ustedes Con eso ya tenemos para que este carro llegue intacto a su destino Le ponemos agua bendita aquí Le echamos la bendición Y que sea lo que Dios quiera, mijo Lo que Dios quiera Y si lo que Dios quiere es que seamos responsables Y lo llevemos a la tecnomecánica Oiga, con tanta vaina que le están haciendo a ese carro Lo van a convertir en el papamóvil ¡Guay! Y eso que se me olvidó decirles Que le pongan aire bendito a las llantas Ahí en la bomba de la parroquia del parque Ir al lago Calima ya no es tan divertido Aparte me da cosita meterme Dicen que ese lago se lo chupa a uno No es apto para meterse No me quiero ahogar Ya deje la quejadera Se hubiera quedado en la casa entonces La idea era salir a despejarnos un rato Salir a comer afuera Pues para eso hubiéramos salido al patio Y hubiéramos hecho un asado ahí Idiota Mateo, mijo, lo veo como cuasquiladeado ¿Está cansado, mijo? Sí, don Ernesto Tanta volteadera con la regla de este carro hoy Me dejó sin energía El único que tiene pase es llero Y don Ernesto Es como decidir entre dos formas muy estúpidas de morir Meo, meo ¿Qué es esa falta de desconfianza que me tienen? No, 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 no Ya, ya, ya Dejen la bobada Yo manejo entonces ¿A quién va a llamar? A doña Melba Ya, ya sí quiero sus rezos Ya, tarado Yo sé manejar bien En la juega Hágale despacio Que ahí viene una bajada Y con curvas cerradas A las cuantas pisadas del freno El freno frena ¡Guay, padre! ¡Hacía lo que estás en el nuestro! No quiero morir, no quiero morir Por fin inicié una relación estable No es justo Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien Piensa, 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 piensa Tengo una idea Ah, genial Una idea de hielo Para un momento crítico No, gracias Yo también tengo una Voy a frenar como cuando tenía bicicleta Gas, ¿qué idea más estúpida? Bueno, parce Confío en usted Salve patria No voy a frenar Voy a seguir derecho hacia el lago Comparando esa idea a la mía Creo que la mía sí estaba mejor No, la verdad ¿Qué? ¡Vamos a hacer el lago! ¡Vamos a hacer el lago! ¡Vamos a hacer el derecho! ¡Vamos a hacer el lago! ¡No, no, no! ¡No se me cae el agua! ¡Copí en mí! ¿Y cuál es la idea? Modo medusa activado Modo medusa, imbécil Deberían aclarar que eso que parece una medusa no es una medusa Y que no es para activar el modo acuático del carro Arce, ya, ya, en serio Mano, con todo el respeto y el cariño que le tengo Esta vez sí se pasó de pendejo Oiga, pero igual ya al médico O al psicólogo O no sé, algún lugar a que lo revisen Oiga, mientras caíamos Alcancé a ver a mi abuelita Me dijo que no dejara morir la receta de la changua ¿Sabe qué, hermano? Cuando lleguemos a la casa Hago changua Parce, parce, siga la luz, no se desconcentre Siga la luz, siga la luz y a su abuelita por el derecho Buenas tardes, lo pensamos bien Y creo que para evitar más dolores de cabeza Sí le vamos a hacer la revisión tecnomecánica al carro Qué buena decisión Recuerden que esto es por su seguridad y la de los suyos ¿Y dónde está el auto? Si quieren, lo ingresan de una vez O bueno, si lo prefieren más tarde Aquí en nuestro CDA de Autolisto Tenemos servicio hasta las 12 de la medianoche Si lo prefieren No, 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 yo creo que de una vez ¿Podemos pasar a la sala VIP que ustedes tienen Para la espera mientras hacen la revisión? Sí, claro, bien puedan Pero, ¿y dónde está el carro? Ahí Oigan, pero Ya me tengo que ir, me avisa cuando esté Si escucha un taca-taca, no lo ignore, por favor Oigan, manito, ¿usted le puede hacer la revisión tecnomecánica a este man? Para ver qué tuerca es la que tiene floja Porque viene defectuoso de fábrica Y no creo que ya le den garantía Una pizza Soy una pizza Con mucho queso